Música Herpes es el nombre de una familia compuesta aproximadamente por 100 virus diferentes. Estos virus tienen en común la capacidad de producir infecciones, quedarse inactivos durante un tiempo, lo que se conoce como periodo de latencia, y después reactivarse produciendo infecciones recurrentes. Cuando se habla de herpes, generalmente nos referimos a las infecciones causadas por los virus de herpes simple o por el virus de varicela zoster, que son las infecciones más comunes. No obstante, una infección tan popular como la mononucleosis infecciosa, la enfermedad del beso, también conocida como fuego labial, es producida por un herpes virus. La infección aguda por herpes simple produce episodios recurrentes de vesículas pequeñas y dolorosas sobre la piel o las mucosas del borde de los labios o zonas próximas. Son los herpes labiales, queratitis, por herpes simple o por herpes genitales. Este último se transmite sobre todo por el contacto directo durante la relación sexual. En las embarazadas, la infección genital o sobre el canal del parto puede constituir una amenaza para el bebé. En el caso del herpes labial con frecuencia, el único tratamiento necesario es mantener limpia la zona afectada, lavándola con delicadeza con agua y jabón. Después, secar el área por completo para evitar que la infección empeore. La infección inicial por herpes simple suele ocurrir durante la infancia. Después, el virus permanece latente en los ganglios nerviosos. El estrés, la fatiga, la sobreexposición al sol, la fiebre, el embarazo, la deficiencia en la respuesta inmunitaria, entre otros factores, pueden reactivar el virus años más tarde. El herpes zóster aparece cuando el virus es reactivado desde su estado latente en los ganglios. Menos del 4% de los pacientes vuelve a padecer la enfermedad. La afectación de la rama ocular del nervio facial constituye una complicación grave provocada por el herpes zóster. Algunos pacientes, en particular los ancianos, desarrollan herpes capaces de persistir largo tiempo y que ocasionan un dolor intenso. Este dolor puede ser constante o intermitente y puede empeorar durante la noche en respuesta al calor o al frío. Si se padece un herpes, es importante seguir una serie de consejos. El primero es evitar el rascado de la zona afectada, ya que aumenta el riesgo de contagio. Debes saber, además, que las situaciones de estrés persistente y altos niveles de ansiedad pueden reactivar un herpes latente. Las mujeres en edad fértil deben acudir al médico si observan cualquier ampolla en su área genital o en la de su pareja. Y recuerde que la eficacia del tratamiento es mayor si se administra ante los primeros síntomas de la infección y debe cumplirse por completo y no abandonarlo, aunque el herpes mejore. Si tienes alguna duda, acércate a tu farmacéutico. Él podría orientarte en estas y otras cuestiones relacionadas con la salud y el medicamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!